Hoy empezamos una nueva etapa, ya somos profesionales y se lo debemos todo a ustedes. Este sábado 23 de marzo compartiremos contigo este logro a través de la página APG en Vivo en YouTube. Síguenos en YouTube como APG en Vivo y no te pierdas de esta gran transmisión en vivo. Somos la promoción Walter Weberhofer Quintana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Arte de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ya lo saben, los invitamos a nuestra ceremonia de graduación. APG Graduaciones, siempre con los mejores. APG, Graduaciones y Arte de la Ferra. Gracias.